El racismo, la gente lo va a entender, pero va a costar más. Educación es educación, porque si coges a tu hijo, si estás con tu hijo ahora y le dices, mira, vives conmigo, pero todo está entre los extranjeros, los robadores. Tu niño vas a creer con eso y vas a vivir con esto. Mi nombre es Fernan Yaló y nació en África. En África, en el centro de África, en el Conakry. Yo había dejado a mi hermana, mi padre y mi mamá, pero cuando estuviste en Marocco, he perdido a mi papá. En Guinea Conakry, lo que me hace, lo que ha hecho es que he salido de mi país. Esto es muy inteligente, eso no le importa. O sea, depende si tengo dinero para pagarle y que me apuntan para trabajar. Igual que si pides tu derecho en Guinea, te puedes poner en cárcel o te mata. Por eso hemos decidido de salir a buscar la vida. Salgo de mi país hace cuatro años. Sobre Mali y Algeria y Marocco. Y Marocco cogí patera para entrar en España. Hay chicos ahí también que están ahí como trabajando, lo pagan y él te ayuda a cruzar. No hay que tener en la cabeza que vas a entrar en este día porque te puede coger también en el agua. Si tú tienes miedo ahí, vas a decir que no, no puedo decir, no puedo decir. Si dices eso, te puede pegar o te matan porque tú quieres gastar tu dinero y te puede quitar en el grupo y otra se va. Pero nosotros sabíamos eso 24 horas, teníamos suerte, 24 horas y hemos entrado en Madrid. Y está muy duro, está muy duro en el partera, pero hay que aguantar. Escribo poemas de descubrir cómo nos están tratando, por qué la gente está huyendo en África. Bueno, son extranjeros que no tienen sin papel, que están comiendo nuestro dinero, que están dando la pobreza en España. Cuando sigo viendo esto, odio de los extranjeros mucho, eso es como cuando los nazis me pegaron de una discoteca a luchar aquí. Un día, como con esos seis meses ya estuve hablando el idioma poquito a poquito y pensaba que ya España no hay violento, no hay nada aquí. Y una noche decidió de salir. Me he encontrado mucha gente que tenía gorro en su cabeza, con zapatos grandes. Me dice, Diego Remera, ¿a dónde vas? Y lo miré así. Y cuando lo estuve mirando, ha cogido la butalla de sus alcoholes en mi cabeza. En ese momento había sangre que estaba saliendo y mi teléfono estaba en mi mano, aquí. Con esta butalla, como se ha rompido la butalla, lo que le faltaba estaba haciendo ahí para quitar mi teléfono. Dos meses no salía en la calle, tenía miedo. Cuando veo un grupo de blancos aquí, tengo miedo de pasar cerca de ellos ni entrar en el metro. Dos meses no salía en la calle, tenía miedo de pasar cerca de ellos ni entrar en el metro.